hola y bienvenido al canal de tony una vez más jugando a los simpson springfield por aquí tengo los retos diarios voy a quitar el de terminar el programa de billy marty es recoger dinero de los edificios anotar tiros en la pista exterior tres lanzamientos voy a acercarlo a ver si hago canasta ahí fallo el primero el siguiente tiene que entrar parece que no le cojo el truquillo ahora sí primera canasta segunda canasta y tercera canasta al final han sido tres seguidas y recojo una rosquilla recojo el premio de una ficha de tierra gratis tres rosquillas porque martín escriba un chiste de matemáticas y finalmente recoger dinero de los edificios lo haré ahora de 35 edificios si completo el premio extra me dan 6 rosquillas al terminar 10 retos diarios me marcho al tablón de proyectos para recoger a todos estos personajes ya llamamos con 2100 planos que estoy a punto de conseguir ya muy cerquita de las cinco rosquillas más pongo a trabajar a estos personajes en las misiones antes del 15 de marzo estoy en el primer acto sin teléfonos misión 5 para conseguir a chalmers hechicero para ello necesito recoger dados tengo 140 recojo todos estos serían 180 y me quedarían 15 para completar a chalmers me marcho hacia el norte allí quien está casi casi tengo los 50 mapas de prospección bueno pues casi tengo los 50 escrituras de terreno me marcho hacia el dedo celestial todavía le queda tiempo para recoger todo lo de los edificios voy a ver si termino todo esto vuelvo hacia los vertederos y allá estoy hacia la fábrica de playdog que me van a entregar tres rosquillitas magi si la encuentro en un minuto y 12 segundos se acaba de esconder cuenta atrás para encontrarla allá voy no está en el edificio de cif tampoco en el museo pero si está en el restaurante de luigi ha sido fácil me ha sobrado un minuto y ahora sí recojo esas tres rosquillas gastándome algo de dinero del juego ahí las tienes yuhuuu tres rosquillas y me marcho hacia el norte para ir hacia las minas de rosquillas últimamente no dan muchas pero me acuerdo que al principio era una barbaridad hombre espera 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 que acabo de pasar por el actor secundario y tú y voy a ver si habría suerte para recoger cinco rosquillas que me decido por las tres verdes pues no hay nada en las tres verdes reto diario terminado llevo dos de diez y ahora sí me marcho hacia el norte pongo a de cuatro en cuatro pues venga la primera compra de escritura de terreno me va a entregar un pico de veinte rosquillas genial otros cuatro escrituras de terreno para recibir ocho rosquillas otra escritura más y esta vez recibo seis cada vez menos venga otras cuatro escrituras me hacen tener tres eso sí que es ridículo otras cuatro escrituras para recibir tres me parece a mí que esto ya se ha gastado la suerte otras cuatro y quince menos mal hombre ahí ya hubo más suerte cuatro escrituras más para recoger tres oh cuántas escrituras me quedan ahora mismo no lo veo a ver si le echo un vistazo otras cuatro más para recibir cinco rosquillas oh bueno puedo comprar otro terreno más con cuatro y esta vez son siete y estamos acabando ya con Asia al norte de cinco en cinco ahora no me lo puedo creer cinco escrituras para recoger seis rosquillas otras cinco escrituras a ver si ahora hay más suerte allá vamos ocho rosquillas y yo creo que la última que se tiene que abrir era esa bueno no ha estado mal sigue habiendo muchísimo terreno me quedo con los bisontes los árboles las rocas y seguiré intentando recopilar más mapas de prospección para intercambiarlos por esos escrituras de terreno y seguir recogiendo rosquillas acumulo dos mil setecientas cincuenta y cinco y por aquí ya tengo que entregar proyectos de la estación como estas setenta para setenta de metal para conseguir los ochocientos y pico planos me pongo a trabajar en ello de nuevo y quedo a la espera de conseguir los personajes un personajillo o quizás más de el evento bienvenido a llama ardiente a ver si consigo a chalmers hechicero y alguna sorpresa porque tengo alguna sí tengo una ficha para conseguir a homer pixelado a homer rosquilla o al general salpicón o a kit de mazmorras bloco es decir personajes seguramente que recibo pues eso lo iremos viendo más adelante de momento lo dejo aquí espero que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque ya lo sabes que aquí sigo jugando disfrutando y por supuesto coleccionando personajes en los Simpsons Prefield hasta luego Gracias.